Hoy Mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era un error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Hoy Aunque haya sido mi único querer Me prometí que me tengo que imponer El sacrificio de no volverte a ver Hoy el sol me dijo que tu amor era un error Que no me has dado ni cariño ni calor Que solo hiciste más grande mi dolor Ay, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar Ni con tus besos me vuelvo a equivocar Por Dios te juro que te tengo que olvidar Que solo hiciste más grande mi dolor ¡Ve a tu me, por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar! ¡Gracias por ver el video!